Rosalina y nosotros en Fútbol Connect tras la victoria de la Selección Femenina Boliviana. ¿Cuál es la emoción, Rosalina? Muy feliz, contenta por el triunfo de hoy y agradecerle a todo este lindo público que ha venido a apoyarnos. Esperemos que sigan apoyándonos como siempre y este es un gran paso para el fútbol femenino. Y espero como ahora nosotros lo hicimos bien, sé que mañana a la Selección Boliviana de Varones le va a ir bien también. Estoy seguro que van a estar dando bastante que hablar, pero no solamente deben quedar aquí, deben seguir teniendo más apoyo. Sí, gracias a Dios nos salieron las cosas bien, es un gran paso, es un hecho histórico porque es la primera vez que jugamos un amistoso FIFA. Y esperamos que de aquí en adelante, no solo nosotros, sino las sub-16, sub-20 que sabemos que vienen, también le vaya bien y nos dé un poco más de apoyo en todo lo deportivo. ¿El fútbol logró unir a todo un país? Sí, ahora lo estamos viendo, jamás en la vida habíamos visto esto. Primero es que Bolivia juega aquí en fútbol femenino y agradecida con el público y con todo lo que han gritado, todo lo que han hecho para darnos el aliento cuando estábamos cayendo. Tenían como loca toda la hinchada como jugadora, ¿qué significa esto? Dicen que el fútbol une corazones, ¿no? Eso es lo que hicimos ahora y estábamos jugando por un país y ellos agradecieron lo que nosotros hicimos. Presenta en nombre de Fútbol Conex, muchas gracias y felicidades. Gracias Fútbol Conex por la entrevista.